Bueno, entonces, ¿qué pasó? 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 ¿Cómo está el mundo que se hace uno famoso con un anchoayutas? Entonces, mi mujer se da la vuelta y muy educadamente le dice, señor, aparte de esto, mi marido es famoso porque es un buen gestor y es honrado. Y no roba. Y no roba. Y dice, no se pique, señora. Y ahí se monta el pollo. Claro, cuando yo subo... Pero este señor no sé quién es, es un niñato. No, no, ya lo digo yo quién es ahora. Que hay que saber quién es, claro. Entonces, subo la escalera y me dice, mi mujer, muy bajito, dice, tienes aquí detrás un forozo que me ha pasado esto. Miro para atrás y había una señora. El tío, sabiendo que yo iba a subir, se largó como seis sitios más allá. Porque, claro, si yo... Encima cobarde. Estoy presente, yo lo bajo de la tribuna. Lo bajo de la tribuna, no físicamente. Llamo al coronel que organiza aquello y digo, se han equivocado en mandar una entrada a un señor que no merece estar aquí. Porque se supone que estamos invitados por el rey. ¿Y quién era, Miguel Ángel? Y entonces yo al acabar digo, voy a ver qué ponía su silla, porque todos tenían el nombre en la silla. Consejero de Transportes e Infraestructuras del Gobierno de Madrid. Ese es el personaje. Que desde luego yo encantaría. Un consejero mío me hace ese gesto ante la esposa de cualquier presidente, por mal que me caiga, que hay alguno que no me cae bien, y le mando a la calle al día siguiente. Hombre, si no vamos a respetar las formas... Pero le habrá pedido disculpas, ¿no? Que me ha pedido disculpas, para nada. Le preguntan y se calla con un muerto. Dice que no quiere saber nada. Y Esperanza, que para esto es muy... siempre... es un poco su perfil en distinta ideología, pero su perfil de contestar a todo, de ser muy activa, muy cercana... Nada. No le ha llamado. Nadie ha dicho nada. Yo simplemente... A lo mejor no lo sabía hasta ahora que ha revelado usted el nombre. Bueno, bueno, pero si lo revelé por la tarde. Bueno, si yo para callarme esas cosas. A las cuatro se sabía, no el nombre, porque yo no le conocía, pero sabía que el carro... Pero, señor Revilla, su mujer le acompañará a los príncipes de Asturias, ¿no? Pues, al día de hoy, no. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque todo el mundo no ha ido a preguntarme a mí, que soy el que ha contado la cosa. Ha ido a preguntar a ella. Mi esposa no ha hecho nada más que defender a su marido, como creo que deben de hacer todas las esposas o todos los maridos. Y muy prudente ha estado, ¿no? Y muy prudente que lo es. Porque yo lo hubiera contestado de otra manera. Y prudente que lo es. Porque imaginamos... Bueno, ahí estaba el marido de Esperanza Aguirre, que se quedó en la tribuna cuando bajó ella. Imaginemos que yo soy el consorte, quien baja es mi mujer, y oigo esto de mi mujer. Si hubiera quedado callado Revilla, si me hubiera quedado Revilla, pues me hubieran echado de casa, lógicamente. Claro, claro. Bueno, la verdad es que se ha hablado mucho, pero hay que conocer las cosas de primera mano.